Estoy un poco nerviosa, pero esta es la primera vez que hago un video completo con audio. Anteriormente hice uno hablando al principio y después al final, pero siempre quise hacer uno contando cosas de mi y sobre lo que estoy haciendo, del dibujo, mis gustos. Pero siempre me vence el nerviosismo y termino por descartarlo. En este video hice muchos intentos fallidos, pero decidí no darme por vencida, así que bueno, aquí vamos. Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Natalia, pero pueden decirme Nathalie o cualquier revista Sneak. Hoy vengo a presentarles este reto que le pertenece a Happy Café, llamado Renetta Challengehead. La idea consiste en hacer un dibujo de un personaje y dejarlo en blanco, pero ordenando las capas que se desea colorear en números, para después ir a una página donde elige los colores de forma regulatoria. Eso quiere decir que es muy probable que no salgan lindos colores para ciertas partes del dibujo, como la piel, y también que la combinación sea muy rara. He visto videos de algunos artistas que lo hicieron y muchos de ellos sufrieron por las combinaciones extrañas que les salieron. Y para que sepan, yo puedo ser bastante mansoquista, así que elegí hacerlo también. Si soy sincera, creo que es un reto bastante creativo que me dejó mucho tiempo pensando. Aunque soy un poco perezosa con esto de los retos, habiendo tantos, pero este en particular me gustó la idea de salir de mi zona de confort con los colores. Al principio pensaba en dibujar a una chica, pero después pensé que iba a ser más de lo mismo, porque todos mis speedpaints son de mujeres. No es que no me guste dibujar hombres, solo que ellos no tienen boobs, palitas, ni cabellos largos a la vez. Pero para este dibujo elegí hacer un chico joven. Al principio pensaba solo hacer un retrato con audífonos, pero después quise hacerlo sentado, mirando por la ventana, algo sencillo. Pero como dije antes, soy algo masoquista y terminé por hacer un DJ con cosas de DJ, efecto fondo, todo. Una ilustración muy cargada. No piense que me quejo, o sea, me gusto el resultado, pero siempre que quiero hacer algo sencillo no me siento conforme y le pongo detalle y detalle y detalle y mucha imaginación y termino por hacer algo muy elaborado. Así es como termino por demorar días en un dibujo y no termino mis comisiones a tiempo. Parte de la idea de hacer un DJ salió porque mientras dibujaba pensaba en ¿Qué pasaría si para la piel me sale un color raro, un color demasiado oscuro o algo así? Y un chico mirando en la ventana y con un color, no sé, rojo oscuro, no tiene sentido. Entiendo que el encanto de este reto es ver la combinación rara de colores, pero quería tener una excusa para tener esos colores. Así que se me prendió la lamparita y me acordé del video musical de League of Legends KDA. Estoy segura que saben de cuál hablo. ¿Sabes quién es? ¡Vamos a ir de nuevo! ¿Vas a ir de nuevo a los dos de este reto es un color raro? Bueno, hay partes del musical donde los personajes estaban con piel oscura, como un azul oscuro debido al ambiente oscuro con los colores brillantes. Y tenía sentido. Entonces quería crear ese sentido para mi dibujo y se me ocurrió un DJ. Al menos a los pocos que conozco, en sus conciertos está todo oscuro, lo que, bueno, son lugares cerrados y el ambiente se ilumina con luces y efectos para la música. Así que, bueno, usé esa excusa. Si ven en mi video, mientras estoy dibujando, estoy usando varias imágenes de referencia, como fanarts. Abajo en la descripción mostraré los links de esas ilustraciones de los fanarts y las páginas oficiales de los artistas. Y cuento este detalle porque yo trabajo así, usando muchas referencias. También usé muchos de fotografía, como las manos y brazos. Realmente las manos de los hombres me son difíciles de dibujar porque son mucho más gruesas que las mujeres. A veces me pasa que buscando por Google no encuentro una expresión de mano que quiero y termino por usar mi celular y sacarme una foto. Por ejemplo, me saqué una foto haciendo la expresión de la mano que está agarrando el audífono. En serio. Y es lo que más sufro de todos mis dibujos, hacer manos. Pero son tan geniales cuando ves el resultado que vale la pena. Otro detalle técnico del dibujo, pensé en cuánta cantidad de colores iba a usar. No quería que tuviera tantos colores a pesar de que sobrecargué la imagen. Así que decidí que repetiría los colores. No solo en el personaje, sino también en el fondo. Creí que con eso habría una armonía mejor. Aunque también usé otros colores que no estarían en la paleta, pero los usé para el sombreado y la luz. Bien, ya es el momento de la verdad. Ya está el dibujo terminado. Las capas divididas. Y ahí empiezo con... Yendo al video del reto. Ahí estoy en la página. Estoy ansiosa. Vamos, vamos, vamos. El primer color es un verde. Verde medio chillón. Me gusta. Van a ser en total como cinco colores. Así que... Se van a repetir, como dije anteriormente. El segundo color es como un magenta bien chillón, bien chillón. Me gusta la combinación de verde y magenta. Así que estoy bien conforme. Es el color de la piel. Era raro, pero... Ya sabía que eso iba a pasar. Ahora un púrpura. Sí, un púrpura. Un cordón, creo. Ahí está. Bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Ahora de nuevo, a ver. Los dos colores que faltan. Ah! Un azul celito lindo. El cuarto color, listo. Para el cabello y el resto de ropa. Pero se va a repetir, como dije. Y un naranja. Como un naranja suavecito. Y bueno, me tocó también un... Un magenta, pero... Creo que voy a conservar esa imagen. Así que no cerré la página. Y listo. Bien, está. Ahora a empezar con este reto. Por suerte, enumeré cada capa, incluso las del fondo. Así que no fue difícil organizarme cuando usé los colores. Pero admito que al principio sí lo fue, porque no sabía qué colores iba a repetir y que no se mezclaran tanto con el personaje. Para el sombrado, usé un violeta fuerte y después usé ese mismo color en modo brillo o shine en otra capa para la luz. Y me salió un cian. Así que agarré ese color y lo usé en modo normal. En la ruleta me salió un color magenta. Un poco diferente del magenta de la piel. Que no quise desperdiciarlo. Así que lo usé más adelante. Así que al final terminé usando más colores de lo esperado y bueno, como dije, soy un poco masoquista. O más bien, me complico las cosas. Ya sacando la parte técnica del dibujo, mientras estaba haciendo este personaje no pude evitar recordar a otro de una artista que admiro en DeviantArt. Su nombre es Yumei y su personaje se llama Frey de un cómic que se llama Fish Eye Placebo. No es que quiera llenar de publicidad de arte en este video ni nada por el estilo. Pero no puedo evitar hablar sobre las personas o dibujos que admiro y que me dieron inspiración. En especial este, porque mientras dibujaba a este DJ, terminé dándole una historia. No solo por Fish Eye Placebo, también por Bebe Vendetta y Psycho Pass. Sobre nuestro mundo en el futuro, no puede evitar pensar que no estamos lejos de ser gobernados por la censura y que la libertad de expresión sea eliminada. Sí, re conspiranoicas hoy. Es que en eso estaba pensando, ¿qué pasaría si eso sucediera? En Psycho Pass había capítulos donde mostraba que hasta el arte era burocrático. Donde antes de realizar un concierto de tu banda de rock, tenías que ser aprobado por el gobierno. Y que las canciones no afectaran emocionalmente al público. Porque si no, eras completamente despreciado por otros artistas. Porque en Psycho Pass se preocupaban mucho por el estado emocional de cada ciudadano. Porque si no, era peligroso. En Fish Eye Placebo todo era privatizado y en vez de Vendetta ni siquiera había privacidad. Porque había camiones especiales que paseaban por toda la ciudad escuchando conversaciones de cada hogar. Imagínate eso. Pensé en un mundo así para este DJ. En un mundo sin libertad de expresión donde el arte es completamente censurado. Y la humanidad no tiene derecho ni de cantar un tema si este no ha sido aprobado por el gobierno. Pero un día aparece este DJ tocando temas clásicos propios, temas censurados de forma completamente ilegal. No lo hace en persona. Eso es peligroso. Lo hace por internet, por medio de streaming. En una hora determinada, en una página que por alguna razón aparece. Que solo abre cuando empieza el show. Ni siquiera la policía puede detenerlo. El gobierno está loco. ¿Quién es esta persona? Con el tiempo, terminó por reunir un gran grupo de fans que lo sigue fielmente. A ellos no les importa quién es este DJ. Solo aman la música porque es humano. La música es maravillosa. No pueden detener el arte. Este DJ ni siquiera es una persona. No tiene nombre. No tiene carne. En realidad es un avatar formado por datos. Creado por un hacker y un compositor. Ellos son renegados en contra del sistema para mostrar al mundo la música que una vez la humanidad olvidó. Sí, alta historia se me viene en la cabeza. Realmente soy muy fan de la música. Siempre que dibujo me siento vacía si no estoy escuchando algo. Estoy segura que le pasa a todo el mundo. Que a alguien no le guste la música debería ser un crimen. Ok, creo que esa risa me salió del alma. Como dije antes, este es mi primer audio video y sí fue muy difícil al principio. Primero por superar la vergüenza y después porque no sabía editar. Tuve que ver muchos tutoriales en YouTube pero con el tiempo fui agarrando la técnica y aunque sé muy bien que me falta mucho por aprender. Espero poder hacer más videos así en el futuro, aunque no dejaré los speedpaint con musiquita. Aprovecho la oportunidad para mostrarles mis redes donde pueden seguirme y darme likes bonitos. Y también tengo Twitch si quieres verme dibujar. Si quieren ver más speedpaint les pediría que se suscriban a mi canal y le den a la campanita. No puedo decir que hago videos todo el tiempo pero no pienso dejar de hacerlos aunque puede tomarme meses. Lo siento, aún soy una experta y también tengo mucho trabajo. Pero he prometido hacer algunos tutoriales en el futuro así que no pierdan las esperanzas. Si quieres dar un comentario, opinión de mi dibujo, crítica o consejo tienes la caja de comentarios. Los leo todo el tiempo y siempre me ponen de ánimo los comentarios lindos que me ponen. Muchas gracias. Dibujo estilo anime shouho con un toque ichi. Amo el yaoi así que no sería raro que en un futuro muestre cosas así. Kiño, kiño. También es probable que haga videos que no sea de speedpaint como videojuegos. Muchas gracias por ver mis videos y espero que lo hayan pasado bien aquí. Este es el dibujo terminado y realmente siento que quedó precioso. Dudo mucho que vuelva a dibujar este personaje así que aquí es cuando termina. Un abrazo a todos y hasta luego. Bye, bye. Chau. Gracias por ver el video.